Woo! Te digo un secreto que nunca a ti te han dicho Te ahogo tremendo mamavicho Te digo un secreto y no es por capricho Te ahogo tremendo mamavicho 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 Mamá, 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 bicho 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 Y eso se te nota En este play sigue siendo la mascota El que anda con Dios, pues no se equivoca Sácale el dedo y taggeo en modo foca En Instagram taggeo mamá, bicho En Whatsapp taggeo mamá, bicho En Twitter taggeo mamá, bicho Y en Facebook taggeo mamá, bicho En Instagram taggeo mamá, bicho En Facebook taggeo mamá, bicho En Twitter taggeo mamá, bicho Taggeo a lo envidioso y dile mamá, bicho En Whatsapp taggeo mamá, bicho En Twitter taggeo mamá, bicho En Facebook taggeo mamá, bicho Taggeo a lo envidioso y dile mamá, bicho Tengo un secreto que nunca te han dicho Tú eres tremenda mamá, bicho Te tengo un secreto y no es por capricho Tú eres tremenda mamá, bicho Mamá, bicho Mamá, mamá, bicho Mamavichos 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 En Instagram taqueo mamavichos En WhatsApp taqueo mamavichos En Twitter taqueo mamavichos Y en Facebook taqueo mamavichos En Instagram taqueo mamavichos En Facebook taqueo mamavichos Te digo un secreto que a ti nunca te han dicho Tú eres tremenda mamabicho 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 De todos los mamabichos, ya no eres mamabicho, ahora eres papabicho. Tranquilo que yo te lo he dicho, que tú eres tremendo mamabicho. Que se joda, dice la cualquiera, dile mamabicho al padre de tu jeba. Dile mamabicho a todos los que te deban, dile mamabicho al cuñado y a la suegra. Si no te gusta la canción, mamabicho. Si no te gusta el reggaetón, mamabicho. Si no te gusta el dembow, mamabicho, mamabicho. Si te cae o mal, mamabicho, mamabicho. En Instagram está en un mamabicho. En Whatsapp está que es un mamabicho. En Twitter está que es un mamabicho. Y en Facebook está que es un mamabicho. En Instagram está que es el mamabicho. En Facebook está que es el mamabicho. En Twitter está que es el mamabicho. Está que es a lo envidioso y dile mamabicho. En Whatsapp está que es un mamabicho. En Twitter está que es un mamabicho. En Facebook está que es un mamabicho. Está que es a lo envidioso y dile mamabicho. Te digo un secreto que a ti nunca te han dicho. Tú eres tremenda mamabicho. Te digo un secreto que a ti nunca te han dicho. Tú eres tremenda mamabicho. Mamá bicho, 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 mamá bicho. Ese es Melody Music, Ira Favela. Ven acá, para en WhatsApp no se estaguean. J.D. Caprio, Jordan y Pippen. ¿Por dónde tú estás? Estoy siempre ando con el Morax, la familia. Estaguean, mamá bicho, a que no te atreves. Que fue lo que hicimos, Ira. Gracias. Gracias.